No vuelvas más, ya no te quiero ver, he sufrido tanto por tu querer Mentirosa, ay mentirosa, no vuelvas más, nunca más No vuelvas más, ya no te quiero ver, he sufrido tanto por tu querer No vuelvas más, ya no te quiero ver, he sufrido tanto por tu querer Mentirosa 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 Más fuerte, la gente detrás me encanta, dice Mentirón No volverás más aquí y aquí Nunca más ¿A dónde? A mi No volveré No volverás más aquí Mentirás como gracias Que sin amor me harás feliz Mentirás como gracias Nunca volverás a seguir al amor Mentirás como gracias Yo te creía Me destrozó ese corazón Todos mentirás Para todas las mentiras Todos mentirás